Si tienes un antojo en casa, no comas pan, hoy te traigo esta deliciosa receta súper rápida, fácil y esponjosa, te encantará el resultado. Para iniciar esta receta, vas a necesitar un plátano o guineo como lo conozcan en tu país. Vas a pelar y triturar con la ayuda de un tenedor de esta manera como lo estoy haciendo. Amigos, esta receta es riquísima, seguro que te gustará. Mientras voy haciendo este paso, me gustaría saber de qué país o ciudad nos estás mirando, para enviarte un saludo muy especial en la próxima receta. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Después de triturar los plátanos lo vas a reservar, ahora en un bol vas a agregar 100 gramos de avena, después vas a verter 100 mililitros de leche. Luego con la ayuda de una cuchara vas a mezclar bien la avena con la leche. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras, para enviarte un saludo especial en la próxima receta. Seguidamente vas a agregar el puré de plátano y mezclar bien. Amigos, esta receta con plátano que estamos haciendo hoy es mi favorita. Es súper rápido de hacer y queda bien delicioso. Estoy segura de que a todos les gustará el resultado y lo mejor de todo es que es un buen sustituto del pan. Ahora voy a agregar un huevo, pero tiene que estar a temperatura ambiente. Y con la cuchara voy a revolver bien hasta romper el huevo y quede suave. Amigos, esta receta tiene ingredientes muy simples y fáciles de conseguir. Ya cuando se haya incorporado el huevo le vas a agregar una cucharadita de sal, una cucharada de azúcar, una cucharadita de canela en polvo y mezclamos bien hasta que quede homogéneo. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje, rico desayuno saludable, para enviarte un saludo muy especial. Finalmente vas a agregar una cucharadita de polvo para hornear y mezclar bien para incorporarlo. Este nos ayudará a que nuestras tortitas sean esponjosas. Una vez listo, vas a reservar un momento. Ahora en una sartén, pondré un poco de aceite y lo esparciré por todos lados con la ayuda de una brocha de cocina. A continuación, vas a agarrar un poco de nuestra mezcla con una cuchara. Y la vas a agregar a la sartén. Luego con la misma cuchara voy a extender la mezcla de esta manera como lo estoy haciendo. Luego vas a dejar cocinando durante 10 minutos a fuego bajo. Pasado el tiempo les voy a dar la vuelta, para que se pueda cocinar por el otro lado, pero con cuidado para no quemarse. Amigos ya nuestra receta está lista, hemos realizado un buen sustituto para el pan, ideal para el desayuno, pero me gustaría que calificaras esta receta del 1 al 10, para saber si te ha gustado el resultado. Amigos esta receta con plátano que hicimos hoy, es deliciosa y super fácil de hacer, prepárala en casa, estoy segura de que te va a gustar. Cuéntame si es la primera vez que ves unas de mis recetas. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Nos vemos en una próxima receta, muchas bendiciones y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!